Bueno, acá vamos a hablar de la formación que yo recomiendo para el Real Madrid. Yo venía utilizando esta formación que es la 4-4-3-3 ataque. Como siempre, uso la misma para todos los equipos. Debido a que juego en torneos oficiales, debo utilizar las formaciones que son de fábricas. No puedo editar formaciones, ya que en torneos como el BSG o torneos online, no se puede utilizar formaciones custom. Tenemos que acostumbrarnos a las formaciones básicas. Entonces, con 4-3-3 ataque, yo formaba con Casillas. Fabio Cuentrao. Pepe de Central con Sergio Ramos. Marcelo. Xavi Alonso, doble 5 con Modric. Ozil de MCO. De Ede, de extremo derecho lo tengo a Di María. De delantero lo tengo a Benzema. Y de extremo izquierdo lo tengo a Ronaldo. Cada uno cubre la posición en la que mejor se desempeña. De suplentes, formó con Adán, Raúl Albior, Alveloa, Samuel Kedira, Kaka, José Callejón y Gonzalo Higuaín. Estos serían los 11 titulares y los suplentes en el caso de utilizar la formación 4-3-3 ataque. Si nos basamos en la otra posibilidad que tenemos, siempre es 4-4-2 diamante amplio. Esta tiene un común. Es menos ofensiva y te lleva a tener más la posición del balón. Por ende, tendrías que ser más de tocar, tocar, tocar y llegar tocando al área para hacer un lindo gol. Con la 4-3-3 de ataque sería más agresiva. Tendrías que ir más rápido al ataque y ser más conciso en cada oportunidad que tengas. Sería con Casillas, Cuentrao de 4, Pepe y Ramos de central, Marcelo de 3, doble 5, no, simple 5 de Xavi Alonso con Modric por izquierda, Di María por derecha. De volante sería Ozil y arriba serían Benzema y Cristiano Ronaldo. Los mismos suplentes de antes, Adán, Albiol, Arbelo, Akedira, Kaká, Callejón y Guaín. Yo recomiendo que prueben con las dos y siempre les voy a recomendar que como tácticas tengan estas tácticas. La estándar, la contraataque, la posición y la mucha presión. Yo cada vez que juego un partido tengo que jugar con posición. ¿Por qué? Porque me lleva a mí a tener la posición del balón, distribuir bien la pelota y tratar de llegar tocando al área para que el gol sea con más chances. Y no desperdiciar tantas pelotas en centros, en pasos arriesgados, etc. Y lo que hace esta formación de posición es tener a la defensa en fuera del juego. Por ende, si uno se acostumbra a una de estas tácticas que son las básicas, les va a servir para los torneos ya que van a tener que utilizar estas. No van a poder hacer alguna personalizada. Bueno, esto es lo que yo les recomiendo para el Real Madrid. Espero que les sirva, pruebenlo y escucho cualquier tipo de opinión.